MIGA HUNTER 2005 Volví al segundo piso y les voy a contar un poco lo que encontré acá que no va a salir en el video Este personaje es un personaje simplemente que nos cuenta que está acá para asustar a una nena Que está ahí abajo de las mantas Y esto sirve para esconderse de los demonios Porque en este piso tuvimos el primer encuentro con un demonio y nos enseñó a escapar y a ocultarnos Y cómo matarlos, que es agarrándolos por la espalda También nos enseñó otra habilidad nueva que es esta Donde podemos ver a través de las paredes y ver los demonios y hacia dónde están mirando ellos Entonces todo eso nos sirve para poder evitarlos y también matarlos Así que vamos a ir ahora al tercer piso donde continúa la historia Y veamos qué pasa en este piso Ahí están, esos son los demonios Ellos no pueden ver a través de las paredes solo en línea recta Así que si los agarramos por la espalda los podemos matar ¡Eres el Spooch! ¡Eres famoso! ¡Mira la tele! No, gracias Un fantasma que vi la tele Esta es la peor fiesta de cumpleaños de la historia Pero qué dices, tenemos birras y tele ¿Qué más quieres? Pues no sé, una fiesta quizá Podríamos acercarnos a vos Pobre el bosque La gente que vi en este piso realmente tiene mucho gusto Este problema ¿Puedes hacer una cabeza a la izquierda de la espalda? Bueno Bueno Hay una vez más, ya había que montar una persona de debajo O camantarlo ¡Aaah! Al parecer el siguiente tercero que me ayudara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te electrocutaste o te cortaste las venas? La cuchilla. Iba a ser solo la cuchilla, pues eso fue lo que me dijeron las voces. La música era solo algo en lo que concentrarme mientras me desangraba. Entonces lo de la radio fue un accidente. Inicié el corte. Fue fácil porque el agua me había ablandado la piel, pero no fui capaz de seguir adelante. La radio se cayó justo cuando estaba saliendo. Yo no quería morir. Las voces que oía en mi cabeza deseaban mi muerte. Lo siento mucho, chaval. ¿Qué es eso? Bueno, ya saben, si se tienen que mudar, no se mueven nunca a este edificio. No hay ninguno sano. Acá está la subida al cuarto piso. Bueno, vamos a ver que se da un poco más. Esto es el momento de crear la mente, así que evidentemente no están pensando en nada, supongo. Vamos a ver si pueden matar ese otro demonio. Flippi fiel de nuevo. El tema que se complica ahí es que hay que mantener pulsada la R y aparte de hacer la combinación que pide. Entonces a veces se complica un poco por eso. Vamos a ir al cuarto piso porque ya no hay más nada allá. Por favor, aléjense. Aquí no hay nada que ver. ¿Qué ha ocurrido aquí? Eso aún lo estamos investigando. Han tirado a un hombre por la ventana. ¿A quién no contesta? Jill está haciendo preguntas muy acertadas. Ya les he dicho. Es la escena de un crimen, no una atracción turística. Venga, diles lo que ha pasado. Tarde o temprano lo descubrirán. ¿Están seguros de que no se encuentra por aquí? Teníamos una misión secundaria que era ver dónde está el cuerpo de la chica que habíamos encontrado abajo llorando. Si no lo recuerdan. Que era una adicta, aparentemente que la mataron con los viejos. Con los viejos también acá adentro. Esos dos que estaban acá parecían ser ellosos. ¿Has visto a la chica que vive aquí? Si aparece, ven a buscarme. ¿Entendido? No sé a qué chica estará buscando ese. Ahora vamos a investigar después un poquito. Joder. Mi madre me dio esa pistola. Para empezar, ¿qué hacía aquí el asesino? ¿Qué me perdí? Tengo que encontrarlas como sea, si es que siguen vivas. No sé cómo va a acabar esto. El asesino es un enigma para la policía y para mí es una sombra que se ciñe sobre mi vida. Ojalá pudiera mantener a Joey a salvo. Haría cualquier cosa, incluso alejarla de mí. Si eso la alejara del peligro. ¿Qué me perdí? No, no, no. ¿Y este? Ah, es un residuo de memoria. Muy bueno. No, no. El tipo aparentemente está buscando algo. No, no. Me faltan siete pistas todavía. No, no, no. Aparentemente está buscando una chica, ¿no? ¿Qué puede ser otro? No, no, no. No, no. Me faltan seis pistas más. Bueno, vamos a salir. Debo terminar mis pesquisas antes de pasar a otro sitio. No, hay que terminar de encontrar las pistas. ¿Pero cómo las voy a encontrar? Ya recorrí todo. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!